¡Tres, dos! ¡Tres, dos, dos! Compañeros y compañeras, muy buenas tardes, bienvenidos a este reencuentro, a esta Casa Justicialista que hoy reúne a todos acá en Causete. Yo pido un fuerte aplauso porque acá estamos todos y están llegando comprometidos con la convocatoria, rindiendo un homenaje al conductor y a cada uno de ustedes que hoy aquí presenten, acompañan. Es un honor ver a todos los compañeros que están llegando, que están haciendo arribo a este lugar, nos va a quedar chica a casa. Señora Carina, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por estar también acompañando. Gracias a usted, José. Buenas tardes para todos los queridos compañeros y como usted decía, es una tarde donde todos nos estamos reencontrando, más allá de los lugares, los espacios, la convocatoria de cada uno de ellos y el agradecimiento infinito, no solo a los Causete, pero a muchos compañeros sanjuaninos de diferentes departamentos que están con nosotros, que ya vamos a ir escuchando la palabra también de cada uno de ellos. Hijos, esposas, vecinos, comunidad en general de este departamento. Departamento rectamente peronista, siempre con las banderas de Perón y de Elita, y aquí nuevamente lo hemos encontrado. Así que muchas gracias, quiero pedir un fuerte aplauso para el compañero Rubén Trillo que está con nosotros. Muchas gracias compañero por estar presente, por apoyar esta iniciativa de nuestra querida compañera intendenta, licenciada Romina Rosa, que ya en minutos nada más está con nosotros aquí en este lugar. Es una fría interminable de compañeros que van a ser agasajados, distinguidos, reconocidos, resaltar el trabajo precisamente de cada uno de ellos. La militancia y el esfuerzo de tantos años por esta causa, yo sé. Es así, ya tenemos acá sobre nuestro costado del escenario todos los reconocimientos que se van a entregar en esta tarde, agradecer a toda la familia que también está acompañando, y a todos los jóvenes que ya comienzan a trabajar dentro de la JP y la militancia, las autoridades, funcionarios de la Junta, funcionarios de gobierno que también están llegando, a todos ellos dámelo bienvenida. Y en minutos nada más vamos a estar arrancando con los oradores y la entrega de reconocimientos a todos los militantes en esta tarde de aquí en Cauce. Nuevamente, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Mientras nos ordenamos allí en el ingreso, vamos dando un poquito de paso a todos los compañeros. Todavía hay mesas disponibles y si no tenemos sillas, podemos ubicarnos ahí, aunque no seamos ocho, sino diez, porque esa no importa, la idea es compartir esta tarde, pasarla bien, degustar algo rico y reencontrar en Cauce. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los periodistas del departamento de Cauce. Bienvenido, porque en eso se trata, de no perder la mística, de seguir adelante con esto tan bueno que tanto le ha hecho y ha transformado al departamento, la provincia, el país, la sabiduría de estos hombres, el adoctrinamiento, el transmitir el amor por el partido. Precisamente de eso se trata. Bienvenidos. Vamos acompañando ahí a cada uno de los compañeros con esta responsabilidad y también esta obligación que tenemos de poder hablar con los compañeros, de haber empatía con ellos, de seguir logrando, sin lugar a dudas, porque Cauce tiene, merece y va a seguir luchando para que sea parte, que es precisamente un pueblo peronista. A las mujeres que están presentes, el aplauso fuerte para todas las mujeres del partido. Como siempre dicen ellos nuestros hombres, vamos por buen camino porque está lleno de ellas. Las mujeres que transforman el destino, la vida diaria de cada familia. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a los gremios que también nos acompañan. En este caso también, en su mayoría, digo, se ha hecho hincapié en el antiperonismo, pero sí con la política, sacándola como herramienta transformadora de la realidad como la hemos venido, de alguna manera, viviendo y sosteniendo durante este tiempo. Un Estado ausente es parte de las políticas nacionales, nosotros queremos venir en un Estado presente. Digo, en un departamento como este, el Estado no puede estar ausente. Entonces, cuando se hablan de las medidas nacionales, que son medidas macro, el impacto, el micro, está acá, está en los municipios. Nosotros somos quienes sentimos los impactos de cada una de las medidas nacionales que se toman y, por ende, no podemos estar a favor de esas medidas que valen detrimento de nuestra ciudadanía. Acá, nuestros trabajadores, en su mayoría, son informales. Y con todo este contexto y la aprobación de la IBASE, digo, van a ser más informales aún. Entonces, verdaderamente, estamos pensando y debemos pensar seriamente que el camino de oposición no es solamente oponerse porque sí, sino generando las alternativas que corresponden para poder acompañar a nuestra ciudadanía y ayudarla a que salga de esta situación tan compleja que está viviendo. Afectando directamente a Flamina también lo que es materia de obra. Por supuesto, nosotros hemos tenido una gestión pasada de mucha obra pública que ha sostenido nuestra economía, incluso en esta época tan dura de invierno, y hoy no la tenemos. Y eso se siente, y mucho. Es por eso que, aparte de poder el ciudadano disfrutar de la obra, la generación de empleo a través de la obra pública, es un resorte que hoy no está y que lo sufre la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy vamos a estar haciendo una conferencia de prensa con todas las actividades deportivas, culturales, y con una sorpresa a nivel turístico también. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acompañándonos. Ex-intendente, Juancito Elizondo, también. Bienvenido, compañero. Muchas gracias. Nos vamos armando ahí una mesita con los compañeros para que podamos todos juntos compartir con todos estos queridos compañeros de provincia que están presentes, siendo parte de esta bonita jornada. Muchas gracias a la prensa, que también nos está acompañando. Dejemos el pasillo libre, por favor, para que pueda trabajar la prensa. Y muchas gracias a todos los presentes por estar junto a nosotros. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Bienvenida a un gran militante que hoy nos visita, el compañero Raúl Tello, el aplauso bien fuerte. Bienvenido a Causete. Queridos y queridas compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Me pidió la compañera, entender, mi presidente de la Junta Departamental. Fuerte el aplauso para ella. Gracias, compañera, por estar con nosotros. Invitamos a continuación al compañero Laurindo Roberto Peralta, militante peronista, vecino del barrio industrial, ex empleado municipal, que recibe este merecido reconocimiento junto a su hijo Guillermo y a su nieto Celeste, y Giovanni Peralta, que están también presentes. Lo invitamos ahí, a Laurindo, para que pueda. Venga, Laurindo, venga, venga, acá nos estamos esperando. A estos queridos compañeros de tantos años de trabajo que hoy, a pesar de sus dificultades de salud, están presentes, acompañando a la querida Intententa y a toda esta Junta Departamental, porque están orgullosos del querido Partido Justicia. Que afuerte el aplauso para el querido Laurindo, con su tercera generación de compañeros, hijos y nietos. Bienvenidos. Querido empleado, compañero municipal de tantos años. Saludamos a Pedro Andrada, que ha llegado de la localidad de Las Chacas, también a participar de este reencuentro en esta tarde, de ese momento de hacer entrega de una distinción. Gracias.